Bueno, miren, en Puebla vivimos a un viejo de joveneros que se dedicaba a repartir y atisnar a todos sin deberla ni tenerla. Entonces, entre todo ese estilo, digamos, poco objetivo, poco profesional, poco sensible, se perjudica y se lastima personalidades. Si hay algo así que lo diga, el pueblo es sabio. El pueblo es más sabio que muchas autoridades. Y el pueblo decide. Ya lo dije, hay que dejar que el pueblo decida. Hay que olvidarnos de esos acuerdos populares, de ese sectarismo, de esa cerrazón que tanto daño le hizo a México. Hay afuera muchos incorruptos que deberían estar adentro.